¿Qué estás apuntando en el brazo? ¡Oh, daño de escopetas me han dado porque sí me gusta! Ah, vale, no, esto ya se lo pregunté, perdón, perdón, me repito. Vámonos entonces. Bueno, Grun, ¿cómo te sientes que eres todo un hombre? O bueno, Krogan. Vamos a ver, podría volver a hablar con Rex a decirle que todo ha ido guay. Vamos a ver si nos dice algo nuevo. Joder, Rex, es que no quiero irme del puto planeta sin... ¡Sin ti, cojones! ¡No puede ayudar a hacer problemas! ¡No hay nadie que ha matado a Maw desde mi turno en la derecha! ¡Alejos me dirán que es un Quint y la mierda es una materia oscura. ¡Gracias, eso es lo que se necesita para reemplazarme! ¡Coño, no atravieses! La yugular con la mano. ¿Tienes Urnod Grunt? ¡Bienvenido! ¡Bien de verte, Rex! ¿Estás seguro que no puedes venir con nosotros? ¡Eso que pudiera! Pero tengo que mantener a estos malditos malditos en la línea. ¡Aquete bien, Shepard! ¡Lo haré! ¡Urnod Grunt! ¡Tu nombre ha mejorado considerablemente ahora! ¡Todo lo que lleve Urnod en el nombre es bueno! ¿Estás alrededor con los campos femeninos y los niños en la semana pasada? ¡No! ¡No! ¡Estoy tratando de tratar con un ataque de baron! ¡¿Qué?! ¿Alguien de los guerreros prometidos? ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos a hablar primero con el dueño y luego con el perro! ¡Bienvenido, Urnod Grunt! ¡Mi nombre es Ratch! ¡Tú y tu cráter encontrarán muchos objetos de interés! ¡El humano es mi maestro de batalla! ¡Claro! ¡No hay mucho aquí para los humanos, pero puedes mirar si quieres! ¡Todo lo que he hablado con todos los que he hablado odio que los aliens son un Erdnod, excepto a ti! ¡No tengo el luxurio de retirar y pagar a los clientes! ¡Tengo suficiente negocio en el mundo para saber que los aliens tienen más créditos que las personas aquí hacen! ¡¿Qué tienes en cuenta de esto?! ¡Muestra vez es comida y bebida que es tóxica a los humanos! ¡Rincall es el favorito local! ¡No intentes actuar duro, se rompera tus insides aparte! ¡No es broma! ¡Rincall hits aliens como un gran de las! ¡Otro vez tengo armas, un píac! ¡Y cualquier comida que esos pijacks no cocinan! ¡Aquí no es mucho! ¡Vale un vistazo en mi kiosque si quieres comprar algo! ¡Ah, vale! ¡Uh! ¡Misión! ¡Vale, que es un piak! ¿Qué diablos era un pijack? ¡Un mundo del mundo, vermin! ¡Los humanos dicen que son como monjes! ¡Van y cocinan comida, Rincall, lo que puedan tener sus talones! ¡Vamos a empezar a usar los canones de defensa montados para evitarlos! ¡Estoy un buen golpe! ¡M tal vez puedo ayudar con los pijacks! ¡Se siente libre! ¡Vale! ¡Puedes usar el consuelo por controlar los pijacks! ¡Puedes hacer un pijack en la población de Pijack y obtienes un descuento! ¡Buen provecho con eso! ¡Vale. ¡Si! ¡Oh! ¡Isten! Abele. Los niños, probablemente 5 años de la luz. ¡Vamos! ¡Eh! ¿Lo ves? El rojo era mejor. 250 créditos es... perder el tiempo miserablemente. No, pues venga, vamos para allá otra vez. Espera un momento, seguro que no podía apostar más. Anda, espera, espera. No puedo apostar más. Le estoy dando a todos los botones y... Y... no puedo apostar más. Dinero. ¡Eh! Que no he apostado. Le he dado al círculo no a apostar, pero bueno. Apostar por lo que queráis vosotros mismos, eh. Hacer lo que os parezca. El rojo volvió a ganar. Que yo no he apostado, pero bueno, ver combate. Osea, el combate lo ves de todas formas. Está bueno, que me voy a meter en el fuego y tampoco es plan. Vale, osea, si no puedo apostar más de 250 créditos en esa mierda, no vale para nada. ¡Ey, straight ahead! ¿Qué pasa? ¿Me estáis vacilando aquí todos los crocanos? ¿Aquí pensáis que me podéis vacilar? He pisado algo. Ah, no. Bueno. Matar monos. Vamos a ver lo que el humano puede hacer. También podrían poner una cobertura en la puñetera pila de comida o algo, no sé. ¡Hijo puta! Ah, vale. No, no, no. Lo he matado. ¡Fuu! Lo ha matado el susto, pero bueno. Me vale. Vale. Y tú. ¡Yuu! ¡Oleada! Esto va por oleadas aún encima. ¡Oh, oh! Vale, madre mía. ¿Cuándo tendré que rebajar la población de los monos estos? Porque... Si se va a poner más complicado, ya lo hemos liado. Porque esto se mueve lento de narices. Seguro que en PC sería mucho más fácil con el ratón. ¡Fuu! Me ha matado dos de golpe de folla. Voy a esperar a ver si sale otro mono por ahí. Vale, no que le follen. ¡Eh! Tú. Vale, es bastante fácil. Se mueren... Bastante fácil. Lo que no sé todavía es... El dibujo que hay debajo de los... De la munición que tengo... Parece un misil más tocho. Pero se va moviendo de lado a lado. No entiendo por qué. Bueno. 18 monos. Bueno, esto... ¿Hasta cuándo tendré que hacerlo para que me gane el descuento? Ya verás como ahora va a ser el único minijuego ligeramente difícil. Madre mía, con la puta efecto de luz no se les ve. El único minijuego que va a ser dificilillo. Y no conseguiré hacerlo. Y entonces... ¡Hala! Toma por culo la... Toma por culo el descuento. En la única tienda en la que puedo tener el descuento antes de... De verdad comprarlo todo como un gilipollas. No podré hacerlo, seguro. La cagaré de alguna forma. ¡Tú sos mono! Ahí está. Va un poco autoguiado esto. No quiero decir nada, pero oye... No seré yo quien me queje. Pues ya está. Bueno, ya está. Ahora sí. Misión de Rats completa. Vale, bien. Menos mal. Ya estaba... Ajá, ajá. Iba a decir, no recuerdo que hubiera dos guardias mirándome aquí detrás, pero sois vosotros los dos, cabrones. Me habéis asustado. ¿Qué tal te va? ¿Qué quieres, humano? Estás escraudando mi hump. Ah, perdón. Eh... Eh... Cuéntame algo sobre ti. Así que, ¿estás en charge de los scouts? ¿Por qué pasas tu tiempo a disparar a Vermin? Amunición es la única cosa que no estamos perdiendo en T'Chanka. Como comandante de scout, tengo que dar un ejemplo. Además, los pequeños malditos llegan a los alimentos si sus números llegan demasiado altos. No puedo tener eso. Gracias por la información. Lo que sea. Y ahora debería tener un puñetero descuento en la tienda esta. Preferiría que me dejarais apostar más de 250 créditos en las estas, pero oye... Ah... Mi hijo... Él jugó a la tienda de Eren. Él... Él fue... Él fue... No quieres nada. Saludos, humano. Mi nombre es Ratch. Vea un vistazo a lo que tengo. Pero... He matado a las ratas monos esas. No es broma. Vea un vistazo en mi kiosco. Debo ir. No quería hablar con... A ver... No quería hablar con el perro. No quería hablar con el perro. A ver, lo del descuento... Que te suda a los cojones, ¿no? Ya ni me habla. Que le den. Se necesitan crédito cero. Para carne de pilla. Bueno, la he hecho yo mismo, pero bueno. A los perros les encanta esta carne. Voy a comprarla. ¿Por qué no? Cojones, no pierdo nada. Bueno, vale. Aquí empezamos bien. Más munición. Guantes. Máscara de la muerte. No llevo máscara, así que lo siento. ¿Capa de defensa? Aumenta la suerte en 5%. ¿Cuántas de estas cosas necesitaré para desarrollar otras cosas? Es la pregunta que me fastidia. Bueno. Me acabo de dar cuenta que tengo dinero de sobra para absolutamente todo, así que cojones. ¿Qué es esto? ¿Comprar todo sin mirar? Venga. ¿Eh? Ya te puedes jubilar si quieres. Luego tengo que equiparme la armadura esa, macho. Tengo la armadura esa en lo de cambiarme de traje y no me la equipo nunca. Y me da mejores bonificaciones de un montón de cosas. ¿Algo más? ¿Alguien quiere que le solucione la vida ya que estoy aquí? Bienvenido a la Klan, Erdnott Grunt. Honorable ser parte de eso. Buena para ti. Ahora, vay a encontrar algo más que hacer. Esos tajos trajeron esta Tomka de vuelta de una esquadra sin la combustión. Manifold. Dicen que se me ha disparado en el campo. Me diga. ¿Cómo puedes esperar a una Tomka de correr sin una combustión? ¿Tienes idea de dónde encontrar una combustión? Sí. Puedo hacerla. Dime tres días en una barra de rincol. La que perdieron probablemente todavía está en el campo. Es demasiado para esperar a que recogerlo y traiga la cosa maldita. Voy a salir a la campo. Si veo una combustión de combustión, traerélo conmigo. Si yo esperaba, me salvaría mucho trabajo. Quizás traiga mi disposición de la luz. Dejame salir de tu camino. No me hagas un favor. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! ¡Mira, estación médica! Oye, a este se le va la pinza. La cabeza acaba de hacer movimientos horrorosos, me lo he percibido a mí. Está un poco descolocado. Bueno. Como lo entiendo, el clan Erdnaut tiene un nuevo miembro. Así que, eres nuestro nuevo guerrero. El Shaman le dio la customaria de los upgradeos, me parece. Es fácil de hacer mi trabajo como un recompensa. Use ellos bien. El Hijo de la Hijo de la Universidad de la Hijo 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 no tiene tiempo para hacer replaciones. Pero, tal vez, puedo ofrecer una venta. Pero, tal vez, puedo ofrecer un descontro. Dejame estar trabajando en algo importante. Estaba construyendo la mayor, mejor, defensa ordenador de la Hijo de la Hijo de la Hijo de la Hijo de la Hijo. Un gran gran ponderador. Pero el nuevo líder de la Hijo 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 de exuantiante청es. Estaba sufrimiento género. Genéticos, medicinares. Podemos comprar eso de eso desde los Selariíans. Los Selariíans. Los diseñadores del genophage. Si. Si. Que más pueden hacer esos genophage? SenACK. Se muerda a nosotros muchoswiemente inferdles. No. Jajaja Eh, ¿qué opinas Erres? Vale, vale Que cabrones Vale, bueno, ya vale Uh, mono Coño Joder, se ha estado fuera de... Ha estado de más Ajá, con que tenías más cosas y he gastado el dinero en cosas que no necesito de verdad, eh Me lo imaginaba Bien, daño de escopeta es... Imposible Fusil de asalto no gasto de eso Tengo que elegir Daño biótico para empezar No, gracias Le he dado al X demasiado rápido Y... escopeta Y... soy pobre otra vez Como las ratas Vamos a hacer la misión de verdad ahora Tú, ahora sí que quiero hablar ¿Qué quieres, humano? Tú estás escondiendo mi homba Estoy buscando un salario El salario Tengo que verlo Pero nunca lo reportó Creo que también lo han recibido El chief me dijo que le diera uno de los truques Sí, vamos Sí, vamos No, no, porque no he de ir Bueno, siendo la misión de lealtad de Nos han metido directamente en el camión No hemos tenido que elegir el equipo ¿Puedo hacer la misión de lealtad del hombre hormiga sin que participe el hombre hormiga? Hombre, me parece un detalle, pero... Es inusual Ah, no, ahí está Bueno, Grun, quiero ver tu traje, así que... En negro Se lo han currado, eh Todo es negro y rojo Todos los hajes alternativos son negro y rojo O negro, negro Porque es tu planeta Vamos a usarte con el traje A ver qué tal es En realidad, en movimiento Porque lo que es en el dibujo, pues no parece gran cosa Cuatro puntos Cuatro puntos Qué cojones quiero Carga no lo somos ya, es una mierda Esto es bueno, ala, esto Bueno Disfruta de tus puntos Genio o erudito Fuerza de escudos O daño de las armas Más Ah, ponerte fuerza de escudos Por lo menos alguien que se defienda Además de Grun, claro, quiero decir Y no tenemos mucha opción aquí, eh O sea que... Vale Incineración O... Congelar, ya congelamos O sea que incineración que te crió Vale ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué me das? Incineración fuerte Funde o quema todo lo que alcanza O... Quemar a varios objetivos Quemar a varios objetivos Y uno en esto porque tenemos que gastar el punto Aunque no, obligatoriamente Pero, bien Eh, eh, eh Vale Me gusta esto Esto es lo siguiente que lo voy a subir Bueno El disparo tal vez se suba a nivel 4 Ya que estoy Pero esto es bueno Y probablemente me... Investigaré lo de... Llevarme la habilidad de Grunt Para ponerme yo lo de la armadura Para las misiones en las que no lleve a Grunt Oh... ¿Qué pasa? ¿Qué ha solido? Vale Vale Aquí no hay... Ah Oh... Gracias a Dios Vale Cambiarle el puto arma a Separ Eh... El subfusil este no era Esta era la... En realidad era Locus Esta era la que estaba chetísima Efectivamente Pocas balas Pero oye que bien van Bueno, esto tiene buena pinta Empieza bien Que a ver, no os he puesto las armas que quiero que llevéis Vale, me gusta tu estilo Me vamos a ir con fusil Ya que tenemos cosas de disparo rápido Y tú... Quemarlos a todos Perdón, no Cuadrado para cambiar Y... Esto hazlo por tu cuenta Es tontería que te... Que lo haga yo Ya que se va a cubrir él Qué tontería es que... Sí, eso es lo único que puede llevar Vale Ah, oh... Bichos de estos que hemos matado antes Tenía que haber cogido otra escopeta ya que estaba Porque esta tiene pocas balas Eh, perro Vale Perro Vale Vale, eso ya son gente de verdad Vale, eso ya son gente de verdad Vale, eso ya son gente de verdad Anda, lleva la armadura. Soldado de la manada. ¿Son Borcha? A ver, perdona. ¿Eres un puto Borcha? Nada más... No hay nada que odie más que los Borch... No sé. No me gustan... Y vale, ahí están los... ¿Por qué recluteis Borcha? Tanto... Ah, no es... A ver, cuidado. Grunt, no te averronches. O sea, averroncha. Ya mato ya a los perros. Dejar que vengan a por mí. No pasa nada. Vale, espérate. Eso de ahí no debería meterme contra él. Cuerpo a cuerpo. ¿Para qué meterte en la cobertura? Está fresco, eh. Ah, me lo habéis robado, cabrones. ¿Tú eres amigo o enemigo? Joder, que... Nada, dale... Me estaba disparando desde el suelo, así... Con la frente en el... Vale, ahí viene más Borcha. ¿Todo explota aquí o cómo va esto? Podéis venir si queréis. Vamos a pensar... Una estrategia. A tomar por culo. Coño, ¿dónde lo he mandado? Parece que aquí los aliados esta vez hacen algo. Han matado gente y todo. Vale, aquí no hay nada. No me sigáis. Estoy dando vueltas al azar. Voy a poner la pistola. Lo malo es que este fusil de asalto no tiene nada de balas. Bueno, fusil de asalto. A mi rayadora ligera. O lo que sea. A hackear. Joder, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Y ya está. Vale. Tengo que ir cortando. Voy a terminar la misión. No te callas, ¿eh? Bueno. Voy a hacer completo esta misión. Que hoy la verdad es que tenía menos tiempo para grabar. Solamente quería haber hecho tu chanca. Que es efectivamente lo que estoy. Pero... ¿Hay algo que pienses y no digas? ¿Eh? Están mirando a los dos como si... Nos hemos enterado de todo. No tatuajes o ID. Quizá es slave o prisoner. Quizá es merc o pirata. Irrelevant ahora. Bueno, claramente parte de los testes de Krogan para curar la genofagia. Los humanos para... Usar humanos está mal. Pues si ya aquí ya van todas las pelas. ¿Qué más da ya? Vamos, todavía tenemos que encontrar el mailer. Agreed. Que también es que lo de... Ah, usar humanos está mal. Seguro que habéis experimentado con otras razas alienígenas, cabrones, cuando las descubristeis. O sea, me juego el cuello. Tenemos una historia buena de esas cosas. Si te parece bien, no se ha derramado nada. Todo ha sido congelado y conservado. Si me huyo, me voy a descargar a los docentes de Krogan que me he matado para llegar aquí. Creo que tomaré mis chances. Claro, claro, es que hemos mandado los paquetes. Dentro, te encontrarás solo los enemigos de la sangre, temperados por la salvación y la guerra, y dedicados a un objetivo. El Salarian va a curar la genofagia, y el Plan Werelock va a expulsar a la galaxia en un marido de la sangre. Parece que descubrieron el trabajo de Malan. Desafortunado. Si te preocupes sobre el futuro del Plan Werelock, te enviarás a Malan. Ahora. Cuando curamos la genofagia, el Plan Werelock va a regalar a todos los Krogan. Las rebeliones de Krogan... Ni me lo he pensado. ¿Ves? El humano no puede golpear un simple tonto. Bueno, hemos matado a su líder. Ah, ha sido rápido. Tenemos munición criogénica, señores. Vamos a por ellos. Yo primero. Vale, no, no me dejan subir ahí arriba. Creo que quieren venganza. Joder, cortaos un poco. Es que claro, matáis a su líder y ahora... La toman contra mí. ¿Quieres meterte en la cobertura, Sephard? Le estoy dando a la X... Demasiado tarde. Mirar el muro era mejor. Más, ya no, me viene muy bueno. Hum, de Noir. No voy a matar. Adiós.